El número de personas en pobreza extrema cada vez se incrementa en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. A pesar de ser el puerto fronterizo más importante en América Latina, esta problemática no se ha podido erradicar, pues según las cifras del Banco de Alimentos de esta ciudad, las cifras de las personas a las que brindan ayuda cada vez son más altas. Incrementamos nuestro padrón, iniciamos en el mes de enero con 5.633, luego lo avanzamos hasta 5.966 y cerramos el mes de abril, que ya fue cuando cerramos el padrón con 6.900. Ha ido incrementando, estamos hablando de personas, no de familias a las que se le ha Se le apoya a algunos semanalmente y a algunos otros cada 15 días. Esto se debe en gran parte al gran número de población flotante que a diario llega a esta ciudad con el objetivo de emigrar a los Estados Unidos y al no poder cruzar, aquí se establecen. Es un problema social que nuestra ciudad vive día a día, sabemos que somos una frontera muy socorrida para que se vengan las familias a buscar una mejor calidad de vida o bien con la idea de cruzar al sueño americano y se ven frustrados o los regresan y en muchísimos casos lamentablemente se va el jefe de familia y pues por mucho tiempo no saben de él y la familia se queda desamparada. El factor principal que mantienen pobreza extrema a las familias es el desempleo. Generalmente es desempleo, son situaciones de madres solteras, son abuelitos que tienen a su cargo niños pequeños y que tienen una escasez de ingreso económico. En esta frontera, la mayor parte de las personas que viven en pobreza extrema se concentran en las colonias del poniente y en los kilómetros. Para RN Noticias, Cecia Gómez.